Estar hace poco en el Catepec y hice un compromiso de que va a aumentar el volumen de agua. Vamos a llevar agua de pozos que se construyeron cuando se realizó el aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí se encontró bastante agua y hay excedentes. Y hice el compromiso público de que se van a llevar de entrada de 100 a 200 litros por segundo a Catepec. Y se tiene el ducto porque me hablaron de lo de las pipas, del negocio, de lo de las pipas. Se quejó la gente de eso. Pero ya se le encargué al director de Conagua, ya lo está atendiendo Germán Martínez y lo está atendiendo el general Loza, que estaba conmigo, que es el director de Ingenieros Militares.